La muerte de Avera Antonio En mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio Para mí las nueve noches todavía me faltan cuatro Fueron cinco noches que me hicieron de velorio Para mí las nueve noches todavía me faltan cuatro Pobrecita madre mía Por mi muerte lo mucho que sufriste A ver Antonio no muere todavía A ver Antonio muere cuando Dios lo necesite A ver Antonio no muere todavía A ver Antonio muere cuando Dios lo necesite Toda la familia mía Que mi muerte la lloraba con duda A ver Antonio llegó a los cinco días Ha regresado vivo para recoger su tumba A ver Antonio llegó a los cinco días Ha regresado vivo para recoger su tumba Hay que haber Antonio no muere yo Hay que haber Antonio no llores Y eso le pasa a los hombres Hay que ver a Antonio, no llores más Eso le pasa a los hombres Un caso lastimoso es el que me ha pasado a mí Pa' que no le pase a otro yo se lo vengo a decir Y un caso lastimoso es el que me ha pasado a mí Pa' que no le pase a otro yo se lo vengo a decir Óigame que sé, toque se lo digo yo Me lleva la muerte a mí o me la llevo yo Óigame que sé, toque se lo digo yo Me lleva la muerte a mí o me la llevo yo Cuidado, cuidado que te sale el muerto Para que baile Marco Aurelio La muerte a mí o me la llevo yo La muerte a mí o me la llevo yo La muerte a mí o me la llevo yo La muerte a mí o me la llevo yo La muerte a mí o me la llevo yo La muerte a mí o me la llevo yo